... Buenos días, buenas tardes y buenas noches... ...aquí desde Antequera siguiendo el recorrido de las manifestaciones... ...que se están celebrando en defensa del ferrocarril público, social, sostenible... ...seguro y ecológico, que lo habrán escuchado ustedes ya en muchas ocasiones... ...pero que en este caso, esta movilización se lleva en torno... ...a lo que es esta semana de lucha que se está haciendo... ...en este caso patrocinada por la Petra... ...es una movilización que ha venido aquí a Antequera... ...con un significado muy importante... ...una grandísima ciudad que, oye, tiene estación pero no tiene trenes... ...les suena, eso es lo que estamos teniendo ahora... ...una estación que no tiene ferroviarios, es una pena... ...aquí se va a significar eso, la muerte del tren, la muerte del ferroviario... ...una estación que tenía todo su sentido en mitad del territorio andaluz... ...y que se está dejando morir, así que vais a ver esta muerte... ...y estáis invitados a presenciarlo. Aprovechando que vamos a tener esta manifestación... ...que teníamos acordada como plataforma en defensa del tren rural andaluz... ...vamos a simular también el único tren que hay en Antequera... ...que lo vamos a ver aquí, no para ningún tren de viajeros... ...que dé servicio a Antequera ciudad... ...y además el último ferroviario, ¿por qué?, porque la estación... ...la cerraron, no hay ningún compañero ferroviario... ...que preste servicio en la estación de Antequera". Estamos cansados, los pueblos vamos a seguir luchando... ...y vamos a seguir aquí manifestándonos y haciendo lo que tengamos que hacer... ...yendo donde tengamos que ir... ...porque no vamos a permitir que nos sigan engañando como nos están engañando... ...y siendo el año del ferrocarril, no hemos visto que hayan hecho nada nuevo... ...al contrario, están fastidiando más... ...será cuestión de que los pueblos se levanten ya de una puñetera de todo... ...pero todos en masa, y digamos hasta aquí, se acabó... ...ya no consentimos que nos estéis ya engañando como nos engañáis... ...porque tenemos derecho, pagamos, no somos ciudadanos de segunda... ...somos ciudadanos iguales que los demás... ...por tanto, necesitamos que los trenes estén puestos ahí... ...porque tenemos las vías, y como están las vías ahí... ...lo que tienen que hacer es poner los trenes. Hace dos años, en la estación de Antequera, en septiembre... ...se formó Petra... ...allí dijimos que teníamos que ser capaces de cambiar el debate... ...sobre el ferrocarril... ...teníamos que cambiar el debate de todo ave, todo ave, todo ave... ...por el debate de un tren a doble vía electrificado... ...que parara en los pueblos y que sirviera para viajeros y mercancías... ...ese debate lo estamos ganando... ...lo que pasa es que todavía los gobiernos están arrastrando los pies... ...y necesitamos que se pase de arrastrar los pies... ...a que se considere el ferrocarril el único medio motorizado... ...capaz de ganar el futuro en el sentido de que sea compatible... ...con el equilibrio y el mantenimiento del planeta". ...que estamos representados todas las provincias de Andalucía... ...que en Petra, que es la plataforma por el ferrocarril andaluz... ...estamos, más de una docena de exigencias por el ferrocarril andaluz... ...demuestra la incompetencia de ambas administraciones... ...tanto la administración central como la administración autonómica... ...eso nos lleva a seguir con las luchas... ...como tenemos en Córdoba y como tienen en muchas otras provincias. Creemos que es fundamental luchar por el lema de esta manifestación... ...que es por un ferrocarril público, social, seguro, sostenible, de calidad... ...además que vertebre el territorio y que enfríe el planeta... ...creemos que el ferrocarril es una herramienta importantísima... ...para sostener el planeta, para que sea un transporte mucho más sostenible... ...y por tanto creemos que está íntimamente ligado con el transporte ferroviario. En los últimos 30 años se ha invertido muchísimo... ...tanto en alta velocidad como en infraestructuras... ...que no son necesarias para la ciudadanía... ...mientras se ha dejado sobre todo a la España rural... ...a la España vaciada bajo mínimos. Creemos que el ferrocarril lo que debe de hacer es vertebrar el territorio... ...y dentro de esta vertebración que sea de una manera más sostenible posible. No hay ningún medio de transporte más sostenible aparte de la bicicleta... ...que mueva grandes cantidades de personas como en este caso es el ferrocarril. La apuesta de la ciudadanía debe ser por el ferrocarril... ...y por tanto la apuesta de los diferentes gobiernos... ...no puede ir encaminada hacia la carretera como es ahora... ...sino que tenemos que cambiar entre todos y entre todas el modo de transporte... ...y ese modo de transporte pasa indudablemente por el ferrocarril. Pues ahora toca reflexionar... ...hemos estado en esta manifestación... ...terminamos la anterior temporada hablando del tren... ...y hemos querido empezar esta temporada también... ...mostrando que las cosas no cambian... ...que hay que seguir luchando... ...y queremos que se vea que es cuestión de rostros... ...de personas que sonrían ante la lucha... ...que enfrentan esa lucha... ...que no están dispuestos a rendirse... ...que van a salir a la calle por algo en lo que creen... ...el tren debe de parar en todas las estaciones... ...para evitar que el territorio al final se vacíe... ...es una lucha justa y onda barricada como siempre estará con ella... ...y con todas esas situaciones que nos esperan a lo largo de esta emocionante temporada... ...por eso nos despedimos con eso... ...la lucha sirve... ...la lucha está ahí... ...y nosotras estaremos en ella... ...buenos días... ...buenas tardes... ...y buenas noches... ...esperamos que compartáis este y todo el resto del programa... ...esto no acaba más que empezando... ...que os despedimos... Gracias por ver el video.